Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth, yo le quiero dar un mensaje a Arjona dándole las gracias por esa bella canción de la señora en las cuatro décadas, mi esposo me la ha dedicado. Mi nombre es Ana Elizabeth Mérida, solo decirle a Arjona que es una persona pues muy especial y su canción identifica a muchas mujeres que tal vez a esa edad pues ya no se valoran, pero la mujer es hermosa y esa canción de él es muy especial. Hola Arjona, estamos muy felices de que estés aquí en Guatemala, quiero que te sientas bienvenido, estamos muchos fans seguros de disfrutar lo que es tu concierto, vamos a estar muy contentos de estar acá, te queremos mucho, pasas felices fiestas y que Dios te bendiga por regresar a tu país, bienvenido. Bienvenida Arjona, te quiero. Mi nombre es Elba Mijangos, un saludo para ti desde acá de La Sexta, deseándote muchas bendiciones y muchos éxitos en tu carrera, que Dios te bendiga. Hola Arjona, que Dios te bendiga, pues bueno esperamos verte en Guatemala y pues no te andes escondiendo mucho, pues que Dios te bendiga y pues sigue apoyando a los niños de nuestro país, verdad, y pues ahí sí que Dios te siga dando fuerzas y ánimo a seguir adelante. Saludos Arjona, que Dios te bendiga, estamos muy orgullosas de ti. Hola Arjona, mi nombre es Noelia Marroquín y aunque no seamos de 40 décadas, pues entre las dos ya le llegamos, así que muchas felicidades y gracias por ser buen representante nuestro. Como guatemalteca me siento muy orgullosa de verte triunfar y de verte tan sobresaliente en otros países y ver cómo es que te quiere la gente, admiro mucho tu carrera y como persona también te admiramos bastante, como familia somos tus admiradores y espero que tu concierto sea un éxito. Entonces, mi respeto a Arjona, te apreciamos bastante, simplemente un saludo desde la antigua, desde la antigua Guatemala para Arjona. Mi canción favorita es Fuiste tú de Arjona, fuiste tú. ¡Fuelta, feroz, feroz, feroz! ¡Ya vamos! Gracias eso es importante porque ustedes undecengan por familia. igual que vos, yo soy mi barrio, la tienda de la esquina, doña Marce, don Beto, don Chava, la chamusca vespertina y mis amigos, soy mi viejo enseñándome a volar en bicicleta y el calor del comal de las tortillas, soy un pedazo de marimba en todas partes igual que vos, de valles y montañas, de verdes y azules, de océanos, lagos y volcanes, tenemos todo lo que el resto del mundo, esta tierra es nuestra, aquí nacimos y aquí escogieron nuestros ancestros su descanso, dividirnos es abrirle la puerta a la desgracia y Guatemala llora en ríos esta suerte, hay un cambio esperando por nosotros y este cambio solo empieza si vos cambias, yo quiero cambiar para cambiar lo que no quiero y no quedarme a esperar que empiecen otros, cuando estés tentado de fallarle a Guatemala, acordate que es tuya y que fallarte a vos mismo, igual que vos, esta es mi tierra, este es mi gente, mi país. mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz, que me enseñó a parir pensamientos, mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, el matiz, que me fue pintando el camino, el problema no fallarte, el problema es olvidarte, el problema no es tu ausencia, el problema es que te espero, el problema no es problema, el problema es que me vuelves, el problema no es que mientas, mientas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!